Bueno, ahora es el tiempo de Pablo Martín Méndez, quien en su trabajo se refiere a su pérdida de las ciencias sociales, humilitas de los economistas, cómo pensar críticamente frente al neoliberalismo. Pablo es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Lanús y licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Buenos Aires, becario postdoctoral del CONICET, profesor titular en la maestría de metodología y la investigación científica, en la carrera de ciencia política y gobierno y en área ética de la UNED. Ha publicado diversos artículos de investigación sobre las tecnologías contemporáneas de poder, las nuevas modalidades de subjetivación y el neoliberalismo como racionalidad del gobierno. Coautor, junto a Cristina Ambrosini y Andrés Monbrú, de los libros Nietzsche y la ciencia, modulaciones epistemológicas 3, tradiciones y culturas, el escenario iberoamericano, modulaciones epistemológicas 4. Adelante. Muchas gracias. Como siempre agradezco seguir después de Silvana, porque sin habernos comunicado, con un simple WhatsApp de 10 segundos parece que lo escribimos juntos, a lo que yo voy a exponer y lo de ella parece un solo trabajo. Ahora vas a ver. Porque yo también hablo de neoliberalismo, retomo muchas cosas que dice y también desde Kant, lo relaciono con Kant, así que nada, me alegra seguir, poder continuar este diálogo. También quiero decir que el trabajo que presento hoy, no es un producto de un trabajo aislado, sino que se inserta en un proyecto de investigación que hemos reiniciado recientemente con la doctora Cristina Ambrosini, ese proyecto se titula La Universidad como Reservorio del Pensamiento Contrahegemónico, Misión y Valores de los Postgrados en Argentina. Bueno, yo no voy a hablar tanto de los postgrados hoy, pero sí del pensamiento crítico o contrahegemónico. En principio se podría decir que el pensamiento crítico no está pasando su mejor momento. Yo creo que si es así, no habría que relacionarlo tanto con una cuestión, no solo con la cuestión del financiamiento de los gobiernos, en investigación científica, sino también ver otros factores, ¿no es cierto?, aparte de lo meramente de criterios monetarios. Por ejemplo, hay que estudiar, hay que ver, bueno, alguna gente ya lo ha hecho, la incidencia que tienen, bueno, Andrés ayer habló un poco de esto, ¿no?, de las técnicas de evaluación, auditoría y vigilancia sobre las prácticas de investigación, esas técnicas se han trasladado de la empresa hasta la investigación. Sabemos que investigar no es simplemente venir a congresos, escribir, publicar, sino que esto está sujeto a evaluaciones, está sujeto a llenar formularios digitales y como tales cambiantes, formularios que cambian todo el tiempo en su criterio y contenido, está sujeto a dar declaraciones juradas, a presentar proyectos que son recauchutajes y emparches de otros proyectos. Bueno, la investigación en cierta forma se ha convertido o se está juxtaponiendo cada vez más con una constante rendición de cuentas, ¿no? Y eso es un tema. Y yo igual no voy a hablar de eso tampoco, sino que quiero ir a un fenómeno un poquito más lateral a estas cuestiones, que tiene alguna relación con estas problemáticas. Desde hace tres o cuatro décadas, tal vez más, viene ganando espacio una forma de pensamiento que por un lado se atribuye funciones críticas, pero por otro lado no va de la par con las prácticas universitarias, ni se reconoce siempre con las prácticas universitarias, sino que de hecho a veces habla en contra de las universidades mismas. Estoy hablando del neoliberalismo. Pensar la incidencia del neoliberalismo en las prácticas de investigación, la relación del neoliberalismo con el pensamiento crítico es obviamente una cuestión sumamente compleja que jamás no podría abordar en 20 minutos, media hora. Pero sí lo que propongo a continuación es, bueno, este lema, esta consigna que todos tenemos, ah, el neoliberalismo es contrario al pensamiento crítico, el neoliberalismo quiere acabar con el pensamiento crítico. Bueno, yo eso no lo quiero tomar como una consigna. Quiero ver las prácticas o proponer un análisis que vea las prácticas discursivas y no discursivas a partir de la cual surge ese enfrentamiento no para esculpar a nadie, sino para ver bien a qué nos enfrentamos y para tratar de resistirlo mejor. Entonces lo primero que propondría es salir un poco de estas dicotomías, de las dicotomías que están en nuestro propio pensamiento crítico. Por ejemplo, dividir o separar a la economía o el pensamiento económico del pensamiento social o de las disciplinas sociales. Esa dicotomía yo trataría de ponerla entre paréntesis. Pondría entre paréntesis también la dicotomía entre conservadurismo y crítica, porque el neoliberalismo resulta que parece un pensamiento totalmente conservador, legitimador del estatus quo, etcétera, pero tiene, si uno va a hacer la genealogía, que es lo que yo me he dedicado a hacer, bien o mal, durante los últimos años, si uno hace un trabajo genealógico del neoliberalismo va a encontrar que el neoliberalismo tiene toda una fuerza emancipatoria y toda una fuerza crítica. Y yo lo que querría ver es cómo eso se ha convertido en una hegemonía. Cómo algo que fue crítico, que fue emancipatorio, termina siendo hegemónico y termina destruyendo otras críticas a partir de su misma función crítica. Lo que plantearía en términos de Derrida es hacerle como una especie de hipercrítica a la crítica neoliberal. Y porque el neoliberalismo tiene varias, si son lo malo, si son lo meramente económico, bueno, ¿por qué tiene cuestiones tan atractivas? ¿Por qué ganan la adhesión de la población? ¿Por qué ganan elecciones? Digo, me parece que debemos salir de una vez por todas de las dicotomías en las que nos manejamos para tratar de entender estas realidades, ¿no es cierto? En forma compleja. Lo primero que voy a proponer es que el neoliberalismo tiene una filosofía, una filosofía, y esto en base a un autor, a un libro publicado recientemente con el cual yo no concuerdo casi nada, porque me parece que se plantea como una crítica, pero no termina de ser, no concuerdo con las conclusiones y con los lugares donde lleva, un libro de Jefroa de la Ganerí que dice, dice esto que me parece interesante igual para prestarle atención, dice, la filosofía política neoliberal hunde sus raíces en una filosofía del conocimiento cuyo punto de partida es la aceptación de los límites del pensamiento. El científico no puede verlo y conocerlo todo, debe renunciar a la ambición loca de comprender y dominar la totalidad de los procesos diversos que se elaboran en el mundo. La teoría neoliberal constituye de tal modo una doctrina escéptica que parte del principio de los límites estrechos del conocimiento humano. Bueno, esto para nuestras concepciones más vigentes sobre el neoliberalismo es un poco escandaloso. Primero, porque nos dice que el neoliberalismo tiene una filosofía y segundo, dice que esa filosofía reconoce que el conocimiento tiene, se maneja entre unos límites, tiene unos límites inherentes, inscribiéndose en toda una tradición de pensamiento que podríamos reconocer en Kant, en Husser, en la escuela de Frankfurt, en Heidegger. Y digo, esto no es una idea mía, sino que ya Foucault lo veía en nacimiento de la biopolítica. Toda esta crítica que hace el neoliberalismo al racionalismo de la época, que también tiene muchos puntos en común con Max Weber, etc. ¿Cuál es el límite del conocimiento en términos de la filosofía neoliberal? Bueno, acá podemos pasar por lo más básico, Hayek y Popper. Hayek dice, bueno, no se guarda con esa idea en la conferencia que da cuando recibe el premio Nobel y se llama las pretensiones del conocimiento. Tengamos cuidado con esa idea de querer conocer todo. Las ciencias sociales no pueden adoptar al mismo método que las ciencias exactas. No voy a hablar de eso acá porque ya más o menos todos lo... Hay muchos epistemólogos acá y todos más o menos alguna idea tienen. A eso también se sube Popper, perdón, se sube Popper con toda su crítica a los métodos de control y predicción social inspirados en lo que él llama el historicismo. Pero me parece que lo que podríamos llamar la filosofía neoliberal no es solamente Hayek y Popper, sino que es muchísimo más amplio, es muchísimo más heterogéneo. A mí me interesa, por ejemplo, este señor, Wilhelm Röpke, que tiene... Me parece que si hay una filosofía neoliberal está en los libros que escribe Röpke en los 40 que son... Se escriben casualmente... Va, no casualmente en forma paralela a Camino de Servidumbre y a todo un pensamiento a la Montpellier en Society, todo un pensamiento que empieza a surgir tras la Segunda Guerra Mundial y que empieza a pensar un nuevo orden que, como ustedes saben, ese orden empieza a establecerse recién en los 70. Fíjense lo que dice... Es interesante ver lo que Röpke llama una concepción del mundo y de la sociedad relacionada con el sensimonismo, ¿no? Dice, esta es una actitud espiritual cuantitativa, mecánica, producto de la mixtura de la ubri científico-natural y de la mentalidad ingenieril de aquellos que unen el culto de lo colosal al afán que satisface su propia necesidad de autoridad de construir y organizar con el compás y la regla la economía, el Estado y la sociedad con arreglo a supuestas leyes científicas, reservándose además mentalmente para ellos la función directora. Toda esta verborragia de Röpke resume un poco, sintetiza un poco lo que es la filosofía neoliberal. Para esta filosofía, ¿sí? El conocimiento supera sus propios límites cuando busca una visión global u omnicomprensiva de la sociedad. Tal es la transgresión. No se puede conocer la sociedad, no se puede tener una visión de largo alcance, por decirlo de alguna forma, sobre la sociedad, porque ahí no solamente uno está cometiendo una transgresión, no solamente está transgrediendo los límites del conocimiento, sino que está cometiendo una transgresión moral y política. ¿Sí? Esto no es que te lo están diciendo entre líneas, uno tiene que hacer un trabajo hermenéutico, lo dicen abiertamente. La epistemología que ellos tienen tiene una intencionalidad política y tiene toda, está toda vinculada, ahora lo vamos a ver, con una actitud moral. Si vamos a lo que es la dimensión política, bueno, la idea, yo no puedo más que resumirla aquí, ¿no? Pero es que toda pretensión, toda aspiración a conocer y organizar la sociedad bajo un solo y único fin, sea cual fuere este fin, ellos lo definen como colectivismo. No importa si son keynesianos, si son socialistas, si son fascistas, si ustedes leen Camino de Servidumbre, todo termina en el totalitarismo, ¿sí? Todo es un solo camino colectivista que termina en el totalitarismo, o sea, se establece una relación de parentesco entre distintas prácticas, distintas racionales políticas, llamándolas a todas colectivismo y diciendo, bueno, la consecuencia última de esto es el totalitarismo. Ahora, yo, bueno, fíjense cómo define Robb, que es el colectivismo, ¿no? es despotismo político y económico, masificación, centralización, organización omnicomprensiva, anulación de la personalidad, totalitarismo y finalización social de los hombres. Yo no querría caer en una idea que se suele manejar, por ejemplo, Ricardo Gómez lo suele decir, de que el neoliberalismo es, bueno, una reivindicación, una reactualización constante del individualismo metodológico. Para mí el neoliberalismo va mucho más allá del individualismo metodológico. Lo que quiero dejar pensando, y lo voy a ir retomando de a poco, es que la filosofía neoliberal no cabe en la dicotomía individuo-sociedad. No cabe, no podemos pensarla desde ese lugar. Porque lo que se propone en todo caso es una nueva relación entre el individuo y la sociedad. No es que dejamos la sociedad de lado y ponemos toda la prioridad en el individuo. Lo que la filosofía neoliberal propone es toda una nueva vinculación entre el individuo y la sociedad. En cierto modo, la filosofía neoliberal plantea, trata de responder a las tres grandes preguntas de Kant. En verdad son cuatro, pero yo acá retomo tres para no, aparte el hombre me parece que ya la dijo Silvana. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Para la filosofía neoliberal los hombres y mujeres solo podemos conocer las leyes abstractas del mercado sin esperar datos o descripciones precisas sobre sus posibles resultados. El mercado tiene ciertas leyes, yo no puedo, esto lo dice Hayek y acá se diferencia con toda una tradición de la economía de Walras y Pareto, no se puede conocer al mercado en sus datos empíricos. El mercado tiene leyes abstractas y yo creo que, lo único que me cabe esperar es que esos datos, esas leyes funcionen y que terminen equilibrando la sociedad, que los salarios se terminen equilibrando en cierto punto, los precios en cierto punto, pero no puedo predecirlo con números a eso. Y lo que debo hacer, en todo caso, dice Hayek, es, bueno, seguir mis propios fines individuales, esperando que el mercado coordine todos estos fines. fíjense una cosa para hablar un poco, para tomar un poco lo que decía Silvana, acá queda borrado el concepto de capitalismo, no hay capitalismo, hay un orden de mercado, los neoliberales son muy críticos al concepto de capitalismo, ¿sí? Dicen, no pensemos, eso es para los marxistas, para los zombartianos, lo que hay es una economía, un orden de mercado, ¿sí? Que es un principio de organización y coordinación no centralizada de distintos planes o fines individuales. Bueno, obviamente cuando sacamos el concepto de capitalismo, adiós las divisiones de clase, adiós la explotación, todos nos manejamos por un orden que sin saber, sin terminar, sin poder verlo en sus resultados últimos, debemos esperar que sus leyes, ¿no es cierto?, terminen coordinando de la forma más eficiente nuestras acciones. Lo que se debe esto a asumir es una actitud de obediencia. Yo debo obedecer las leyes abstractas del mercado, ¿sí? Puedo pensar hasta ahí, no puedo decir lo que va a pasar concretamente porque eso ya es dogmatismo desde este punto de vista. Pero también no solo se trata de una actitud epistemológica, también se trata de una actitud moral. Fíjense lo que dice Hayek. La actitud moral que el orden de mercado exige no solo del empresario, no solo del empresario, sino también de los empleados por cuenta propia, es decir, no hay capitalistas, no hay obreros, no hay, todos estamos regidos por lo mismo, es que tienen que competir honestamente de acuerdo con las reglas del juego, únicamente guiados por los índices abstractos de los precios. Mirar por encima de las leyes del mercado, querer mirar por encima de las leyes del mercado, sería entonces un acto de inmoralidad, o más puntualmente de soberbia, puesto que estaríamos atribuyendo la potestad de decidir sobre los fines individuales de los individuos que participan en el mercado. Hay una moda ahora, estamos acostumbrados a escuchar por ahí en ciertos lugares que el pensamiento crítico social padece del famoso síndrome de Ubris. Esta definición no es tan novedosa como se cree, hace más de medio siglo Roque la utilizaba para condenar moralmente al pensamiento de orientación colectivista. Fíjense lo que decía, dice, esto lo podemos tildar del modo más enfático de Ubris, de superbia, que se contrapone a la humilidad de la que se resignan el conocimiento sometido a los límites, circunscrito la función del juez contrañido a los hechos. La distinción es clara y tajante. Soberbios son los que pretenden conocer y transformar a la sociedad desde categorías inaprensibles como la justicia social, el bien común, el interés general. Mientras que humildes son los que se someten a los requerimientos anónimos del mercado. Desde este punto de vista, causa risa, pero desde este punto de vista, todo pensamiento crítico social termina relacionándose con el autoritarismo. Si vos querés conocer más allá de esto, sos un autoritario, sos dogmático. Fíjense lo que dice Hayek, ¿no? Hay que reconocer los límites insuperables del conocimiento del estudio de la sociedad. El estudio de la sociedad debe recibir una lección de humildad para no convertirse en tirano, para no convertirse en tirano de la civilización. De ahí que desde la perspectiva de la filosofía neoliberal, todo pensamiento crítico social adquiere una deriva totalitaria, corre el riesgo de convertirse en totalitario. Como dice de la Ganery, para los neoliberales la teoría social siempre es totalizadora y es incapaz de imaginar lo que sería una sociedad auténticamente plural. ojo, porque como decía, al poner a las ciencias sociales o el pensamiento crítico social en el lugar de la supervia, se presenta el pensamiento crítico como algo autoritario, con pretensiones contrarias o al menos distantes de aquello que supuestamente quiere y piensa la gente, la gente, esa entidad. Hay que prestar atención a esta suerte de desplazamientos, ahora la crítica hecha en nombre social, resulta contraria a las libertades y a los deseos más genuinos. Entonces, hay que pensar varias cuestiones, porque el pensamiento, la filosofía neoliberal tiene una pretensión crítica, pero es una crítica que, hablando de los halcones, es una crítica que termina destruyendo toda crítica posible, no, porque si usted se corre de este límite, usted es totalitario, usted es autoritario, fíjense cómo lo corren con algo, un concepto sumamente delicado, sumamente problemático como es el totalitarismo, y hablando en nombre de la pluralidad, en nombre de la pluralidad y de la libertad de los individuos, se termina barriendo toda posibilidad, se termina destruyendo toda posibilidad de un pensamiento crítico que quiera mirar un poco más allá, que se pregunte, bueno, qué pasa con las leyes del mercado, en qué pueden terminar las leyes del mercado. A fines de los años setenta, mirá lo que les voy a leer, Horacio García Belsunce, a quien se ha, esto no es idea mía, se ha situado entre los primeros neoliberales argentinos, esto lo dice en el año setenta y ocho, dice, no es la economía la que determina la política o las filosofías imperantes en la sociedad, sino que en cambio es el sustrato filosófico y la escala y prioridad de los valores que gobiernan las sociedades las que determinan la política y esta a su vez la economía, es como un marxismo burdo invertido. La economía no determina las ideas de una sociedad, es al revés, la sociedad necesita de bases filosóficas y valores para gobernar y guiar la economía. Esto es una idea que se venía trabajando desde la escuela de Friburgo con Walter Oiken, que trabaja la economía social de mercado, y acá en Argentina se recibe, incluso antes que la escuela de Chicago, porque nosotros pensamos acá el neoliberalismo empieza con la escuela de Chicago y había gente que antes ya venía desde Alzogaray ya venía estableciendo las bases de un pensamiento de este tipo de pensamiento. Uno podría decir bueno, esta clase de lectura es un poco ingenua puesto que desconoce la materialidad en la cual se apoya la filosofía neoliberal. Más aún, yo mismo al centrarme en los aspectos filosóficos del neoliberalismo no estaré siendo un tanto ingenuo, no estaré desconociendo las condiciones históricas, políticas, de fuerza que permiten que el neoliberalismo termine siendo aplicado, que el neoliberalismo termine teniendo vigencia. Bueno, Pierre Bourdieu, por ejemplo, dice que el neoliberalismo se basa en la idea de poner todo entre paréntesis, ¿no? El neoliberalismo solamente funciona cuando la sociedad, la cultura, la economía misma se pone entre paréntesis, todo se aplica como una fórmula matemática. Bueno, yo podría coincidir con esos análisis si no fuera porque el neoliberalismo, por lo menos desde mi punto de vista y desde el trabajo genealógico que ha hecho, tiene una importante filosofía de reforma social. No hay que caer en esa idea, hay que tener cuidado con caer en la idea de que el neoliberalismo es antisocial. Lo que el neoliberalismo busca, en todo caso, es dar una nueva reconfiguración a las sociedades. Lo que el neoliberalismo busca es transformar las sociedades de masa. Acá en Argentina le hace las sociedades peronizadas, pero se busca dar una nueva reconfiguración. No es que no tienen puro proyecto económico y no tienen proyectos sociales, tienen importantísimos proyectos sociales. Y mientras no seamos capaces de comprender esto, y sigamos analizando el neoliberalismo desde ciertas dicotomías un poco simplonas, tampoco vamos a lograr comprender y menos aún resistir sus embates hacia la crítica social. Fíjense una cosa para ir cerrando esto. Hayek, el neoliberalismo tiene como dos puntas interesantes, que son personas que discutieron mucho entre sí, que son Hayek y Roque. Uno les dice, esto no tiene nada en común, son como dos neoliberalismos distintos y puede ser, el neoliberalismo tampoco es una cosa homogénea. Ahora, hay algo interesante en lo que coinciden los dos. Dicen, los intelectuales no deben intervenir en política, deben intervenir sobre la opinión pública, los intelectuales deben formar a la opinión pública y orientarla en determinados temas, porque a la hora de condicionar políticas públicas nada mejor, nada condiciona más a un gobierno que una política pública que tenga determinadas ideas, determinadas creencias, determinados deseos. Ese es un marco para el gobierno, si un gobierno de derecha, de izquierda, la idea es que esté condicionado por la opinión pública y el papel de los intelectuales es formar, bueno, que ellos dicen concientizar a la opinión pública. Hayek dice, hay que tener cuidado porque la opinión pública no entiende, está llena de atavismos morales como la justicia social, por ejemplo, y no entiende las leyes del mercado. Por lo tanto, los intelectuales deben ilustrar a la opinión pública para que entiendan las leyes del mercado, para que no, debe moralizar incluso a la opinión pública. Bueno, en América Latina nosotros estamos acostumbrados a pensar, y esto tiene algo de cierto, yo no lo voy a negar, que el neoliberalismo se integra a través de la fuerza, lo cual es cierto, pero también se integra a partir de todo un trabajo hecho por centros de promoción e investigación que se vienen haciendo desde hace años, los famosos think tanks, que desde hace años vienen formando sentido común. Esto no lo digo yo, tampoco hay un montón de estudios que muestran cómo los think tanks vienen formando y orientando a la opinión pública y cómo eso termina siendo un condicionamiento para los gobiernos. Y un sentido común donde por un lado aparecen las ideas de democracia y libertad y por el otro lado aparece el intervencionismo estatal, el populismo, los proyectos nacionales, se crea todo un juego de asociaciones que parecen espontáneas, pero que vienen siendo trabajadas, intervenidas desde hace décadas, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo. Ni hablar, si ahora le sumamos los usos del focus group, las redes sociales, cómo se termina sondeando la opinión pública, pero también formándola en ciertas ideas. Todo esto también para demostrar que me parece que la dicotomía en neoliberalismo y el pensamiento crítico no es abstracta, sino que surge en un campo de prácticas. Surge en todo un campo de prácticas. Para ir terminando, si decimos que el neoliberalismo puede ser un límite para nuestro pensamiento, bueno, veamos cómo franquear el límite. Es esto que Foucault los límites no solamente están para respetarlos, sino también, bueno, hay que, como decía Silvana también, hay que ver cuáles son nuestros límites para poder franquearlos. Michel Foucault tenía que alguna de las filosofías más libertarias de los últimos siglos, y acá incluía Hegel, incluía Marx, etc., terminaron convirtiéndose a la larga en filosofías del poder. Dice, a medida que el poder y las instituciones políticas se impregnan en su pensamiento, más se prestan a legitimar las formas excesivas de poder. La filosofía legitima poderes irrefrenables en mayor medida que el apoyo dogmático de la religión. Esto lo dice en la filosofía analítica del poder en una conferencia de 1978. Yo me pregunto hoy, ¿acaso el neoliberalismo no se ha terminado convirtiendo en la filosofía del poder? Sería un error, o al menos un reduccionismo, decir que el neoliberalismo busca legitimar sus supuestas verdades apoyándose exclusivamente en hechos cuantificables, más allá de la fuente de la que vengan esos hechos. La filosofía neoliberal va mucho más lejos que eso. Su efecto fundamental e incluso confeso, porque esto lo dicen, consiste en hacer que la población crea en conceptos, no en hechos cuantificables. Por ejemplo, siempre va a haber economistas con datos, etcétera, pero por ejemplo, el gran problema de la Argentina es el tamaño del Estado. Eso puede haber economistas que tengan datos, que tengan mediciones, etcétera, pero ¿cómo recibe eso? Si uno hace un análisis de prácticas discursivas, ¿cómo recibe la población a ese enunciado? No lo recibe como un hecho a comprobar, empíricamente, a medir, etcétera, lo recibe como un concepto. La famosa frase aparentemente apartidaria y neutral, los políticos se robaron todo. Esa frase es inverificable. ¿Qué se robaron todo? Si se robaron todo, no está este micrófono, no está esta computadora, no está esta universidad. Se robaron todo, es un concepto, es parte de un credo militante, como decía Polansi, hablando del liberalismo. Como filosofía del poder, el neoliberalismo no fomenta el debate e intercambio de ideas, sino que lo cierra allí donde puede, funcionando efectivamente como un límite para el conocimiento y el pensamiento. ¿Existe alguna forma de franquear ese límite? Parece que hoy ya no se puede preguntar quiénes somos y hacia dónde vamos como sociedad. Hayek aseguraba que la gente no tiene ideas bien definidas sobre estas cuestiones o tiene opiniones opuestas porque en la sociedad libre en la que hemos vivido no ha existido ocasión para pensar sobre ellas y todavía menos para formar una opinión común. Sin embargo, esto lo dice en camino de servidumbre en una diferencia de 10 páginas. También señala que el gran mérito del credo liberal o neoliberal consiste en haber demarcado un ámbito legítimo de intervenciones gubernamentales conforme a cuestiones extensamente aceptadas por la opinión pública. Es decir, por un lado, la gente no sabe bien qué es la sociedad, no sabe dónde vamos, pero sí tiene, supuestamente, y esto vendría a ser lo que se va a enmarcar como las acciones posibles del Estado, tiene una idea común compartida de hasta dónde debe llegar el Estado, hasta dónde se debe intervenir y hasta dónde no. En esta aparente contradicción se resuelve el límite del neoliberalismo o de la filosofía neoliberal que por un lado fomenta la formación y orientación de la opinión pública en determinadas ideas, creencias y valores, mientras que por el otro invisibiliza los alcances y las consecuencias últimas de los mismos. Acá no se puede, fíjense las discusiones que se dan hoy en Argentina, el tarifazo, cuál es el problema, bueno, que hay mucho impuesto, digo, cómo se invisibilizan ciertas cosas y se terminan invisibilizando otras. ¿Cuál es el problema de Argentina? El déficit estatal y nadie habla sobre las reglas del mercado, es una cosa anónima a la que tenemos que obedecer y bueno, hay que poner, siempre se termina poniendo el ojo sobre el Estado, las políticas públicas, etcétera, ¿sí? Digo, y se da por, se dice, bueno, esto es lo que la opinión pública, lo que la opinión pública es lo que consensúa, sin embargo, de vuelta, hay un montón de práctica que han creado ese tipo de consenso, no es un consenso espontáneo, ¿sí? El pensamiento crítico tiene obviamente que visibilizar todas las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias del mercado, las consecuencias de aceptar ciertas cosas, las consecuencias de aceptar en este país todo depende del esfuerzo, eso tiene consecuencias, ¿sí? En este país el Estado es muy grande, eso tiene consecuencias. Pero también hay que ver otra cosa, ¿sí? Hay que, no solo hay que mostrar cómo los poderes contemporáneos intervienen cotidianamente en nuestras conductas y creencias más íntimas, también se trata de advertir que el neoliberalismo, más allá de las teorías, los conceptos y los discursos que lo componen, tiene un amplio programa de reforma social y cultural. Conocer las especificidades históricas de dicho programa, tanto en sus capacidades de producción de realidad, como en sus cortos circuitos y sus efectos adversos, es ponernos en nuestros propios límites, es poner, conocer cómo el neoliberalismo nos produce como sujetos, como decía Silvana hoy, conocer todo lo que nos hace, ya termino, conocer todo lo que nos hace hacer, los tipos de servidumbre voluntaria a la que nos lleva, a veces sin darnos cuenta, es ponernos en nuestro propio límite y para eso hay que tener mucho coraje y también hay que tener mucha soberbia. Nada más, muchas gracias. 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 Pablo ha tocado mi corazón hegeliano y me resulta muy provocador que me venga a cuestionar de ese modo el concepto. El duro camino del concepto. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, creo que no hay que confundir el concepto, el sentido del concepto, con la interiorización de ciertos eslogan que hacen a la lógica del dominio. Hay un pasaje en la obra de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, en el cual Galileo dialoga con los cardenales Belarmino y... No me acuerdo del otro. Entonces, uno de los cardenales dice usted habrá visto nuestros campesinos, el estado de pobreza, de miseria, dice y el maltrato que le dan sus patrones y estos en retribución besan sus pies. Bien. Este, dice Galileo, dice, sí, sí, lo he observado al llegar aquí. Dice, pero nosotros hemos transferido ese misterio insondable para nosotros a algo superior. Hay algo más allá incomprensible en el misterio que justifica y explica. y parece que a estos miserables esa justificación mágica los lleva a besar los pies de quienes los oprimen. Entonces, en este sentido, y no es casual que piense en esto, porque esta estrategia, es decir, cuando yo pienso en la palabra neoliberal, pienso en edad media. Y cuando pienso en edad media, pienso en las estrategias de dominio de la religión. es decir, allí no hay conceptos, hay conceptos en el sentido en que creo que no lo tengo que explicarnos, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos otras herramientas u otros recursos que el manejarnos con conceptos, filosofar, es construir, es inventar conceptos, y por lo tanto, digo, creo que eso hay que diferenciarlo, lo que es el concepto de la manipulación. Décadas de militancia peronista, trotskista, anarquista, en los barrios, en las villas, no ha podido contra el timbreo de ya sabemos quiénes. ¿Por qué ha ocurrido esto? Conozco de primera mano albañiles que viven en la villa que han dicho que me quedé y le digo está jodida la cosa. Dice, no, sí, pero hay que darle tiempo a esta gente. Habrán visto ustedes en la televisión esa mujer que dice, una mujer de contra humilde que dice, señores, ustedes tuvieron que subir las tarifas, tenemos que aceptarlo porque no les daba. Esto es a lo que se refiere Pablo. Ahora, ¿de qué modo se internaliza eso? ¿Y quién es ese poder al cual transferimos todos estos misterios? Indudablemente que es el mercado. Ahora, esas formas de internalizar estos que no son conceptos, sino que son formas de enajenación, no pueden ser vencidos, digamos, con nuestras especulaciones conceptuales en el campo de la academia. Entonces, la cuestión, y que tiene que ver con lo que planteó Nelly de ayer, es, ¿cómo salimos al territorio? ¿Cómo vamos a la calle? ¿Cómo hacemos que todas estas cuestiones que pasan por nuestras cabezas no se conviertan en ideas para los filósofos y mito para el pueblo? Quiero decir, el viejo esquema de Platón, entonces me podría ir más atrás de la Edad Media. Es la miserable estrategia platónica para construir una república. de la Edad Media. de la Edad Media. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!